Y el set está que brilla, luce con radiante y es que me encuentro muy bien acompañada porque un café con estas dos bellezas del grupo Mega Visión de San Salvador, Larisa Vega y Luciana Martínez. Gracias por acompañarnos, qué hermoso tenerlas en nuestro país. Chicas, ¿cómo están? Muchísimas gracias Karen y en general a tus compañeras y a toda la teleaudiencia también de este programa. Es un placer estar por acá, mira en mi ocasión, primera vez por acá en Panamá, pero con muchas ansias de poder compartir con todos ustedes y con todos los televidentes. Luciana, ¿cómo estás tú? Demasiado feliz de volver a Panamá porque le decía, yo ya había visitado Panamá, ya había pasado por aquí de escala, bajé un rato, conocí, turistía y ahora que estamos aquí contigo, te tuvimos en El Salvador, nos tuvimos allá en casita y ahora tú nos recibes aquí, así que muchas gracias. Así es, ustedes lo han dicho, están en casa y bueno, para que nos hablen un poquito, ustedes tienen una gira, estuvieron hace poco también con un país hermano, también de esta alianza de multimedios, NEXT y Grupo Megavision, estuvieron en República Dominicana, ahora hacen la parada acá en Panamá para que nos cuenten un poquito de todo lo que están haciendo y más que nada la fortaleza de esta alianza que nos tiene a países hermanos cada vez, pues mucho más unidos. Tuvimos la oportunidad de compartir hace poco en el contexto deportivo y ahora ustedes en el tema de entretenimiento, acá ustedes también en noticias, las vi esta mañana también por el canal de Panamá, háblenos un poquito. Claro que sí, bueno yo fui con Karin y con Mari, fuimos al canal de Panamá un poquito como a grabar, a conocer, para llevar noticias a El Salvador, para que conozcan también de nuestra mano todo lo que estamos viviendo acá. Como tú bien lo dijiste, ¿a qué horas más o menos llegamos a República Dominicana ayer? A la una y media más o menos. Llegamos de madrugada. Pero mira Karin, yo me quedo con eso que tú mencionaste, que creo que es lo más importante mantener esa alianza entre todos los países de Latinoamérica, no solo Centroamérica, gracias a esta unión, Multimedios versus Megavision, NEXT y aquí todo lo que tú mencionabas. La experiencia de ayer fue sumamente enriquecedora y yo quiero agradecer también la oportunidad públicamente porque hemos podido enriquecernos, la verdad que yo siempre lo digo, el tema del aprendizaje es eterno, uno nunca deja de aprender y en esta ocasión pues conocer otras televisoras, cómo se manejan las producciones, los equipos de trabajo, es muy bueno para que nosotros también eso lo podamos trasladar hacia El Salvador y mejorar el contenido, que al final creo que todos los canales de televisión lo que queremos es eso, mantener al televidente contento. Así es y eso desde ya nos indica que un 2023 va a ser muchísimo, muchísimo en el sentido de hablar de contenido. O sea, estaríamos desde ya hemos compartido y hablándole un poquito por el tema deportivo con los compañeros que están desde Qatar llevándonos todo el detalle, todo el color y hemos tenido unos despachos espectaculares, esto gracias pues también a todo el contenido que está trayendo Megavision con nuestra alianza de multimedios y Next Panamá. Cuéntenos la experiencia que tuvieron también en República Dominicana, también con nuestros hermanos en este país caribeño. Fue bastante increíble la experiencia porque aparte, sí, llegamos cansaditas, llegamos prácticamente sin dormir, pero fue algo muy bonito porque aprendimos, como Lari lo dijo, llevamos muchas experiencias, muchas historias que contar a nuestros hermanos allá en El Salvador, en el Grupo Megavision, a todas las personas que nos están viendo y bueno, y ahora que en Panamá, ya, a aprender más. Y tuvimos la suerte, yo le llamo privilegio, de verdad, de poder cruzarnos, porque fue una cosa así sin querer, con artistas de ese país y que nos hayan podido dar el espacio para entrevistarlos, para conocerlos, en este caso fue Quinito Méndez y también Julio Zavala, imagínate, grandes, ambos, que nacieron ahí en Santo Domingo precisamente y fue un honor poder compartir eso. Nos enteramos también que algunos de ellos van a estar en El Salvador, trasladamos esas noticias a los televidentes y todos muy contentos. Yo me imagino, cómo no, de verdad, claro. Las horas que estuvieron en República Dominicana muy bien aprovechadas. Productivas. Vinque se vieron hasta por la casa de los tires de Liceo, o sea, eso está bien. Eso es la historia en el mundo de los deportes de República Dominicana, pero es que, bueno, chicas, y háblenos un poquito hacia dónde se trasladan después de estar aquí en Panamá. Bueno, ya terminamos las labores el día prácticamente de mañana y nos vamos a ir para Colombia. Tenemos, igual que República Dominicana, poquitas horas para conocer, trabajar y de ahí nos vamos para México. Sí, háblenos un poquito porque sé que el plato fuerte va a estar este 11 de diciembre con una transmisión histórica que ustedes van a tener en tanto Multimedios como Vegavisión por todo esto de la Virgen de México. De verdad que sí. Cuéntenos un poquito. A eso, Karen, yo lo llamo un regalo del cielo. Mira, yo creo que en El Salvador y en general en Latinoamérica la gente es muy creyente, ¿no? Y este día es un día muy importante a nivel mundial. El Día de la Virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre y el hecho de poder estar en una de las basílicas más importantes del mundo, que es la del México DF, donde está la Virgencita, trasladar esta información a la gente es una oportunidad que definitivamente no vamos a olvidar. Vamos a estar por ahí transmitiendo completamente en vivo, obviamente para México, pero también para El Salvador. En general, como tú decís, aprovechando esta alianza que es gracias a Multimedios y a Grupo Megavisión, que vamos a estar por ahí unidos para mandar un mejor contenido. Bueno, chicas, yo no estoy sola aquí en la mañana, estoy muy bien acompañada con dos hermosas compañeras también, que es Yami Rivas y Sara Bello. Y desde ya, pues ellas también están en sintonía de todo lo que está pasando con esta alianza de Multimedios, Multimedios, Megavisión y Nex Panamá. Chicas, bienvenidas a este espacio de un café con Larisa y con Luciana también. Gracias Karen, de verdad bienvenida chicas a nuestro país, qué bueno tenerlas acá. Y para nosotros pues también es un orgullo saber y conocer más sobre esta alianza y ver que todo va en pro del televidente, de llevarle un buen contenido de calidad, de entrega, de entretenimiento, que es lo que se busca. Y me encantó mucho lo que mencionaron, el tema de aprender una televisora pues de otra y que sea todo en pro del televidente. Chicas, yo para conocerlas un poquito más quisiera saber cuánto tiempo tienen los medios de comunicación porque de verdad que cuando, yo creo que uno de una vez identifica a los colegas cuando se expresan, cuando tienen pues esa química también con todos los televidentes y quisiera que nos compartieran un poco cuánto tiempo ya llevan en los medios de comunicación. Bueno, buenos días Amba, gracias por recibirnos en su programa, es un placer poder estar por acá. En mi caso, empecé pequeñita desde los 17 años y ahorita tengo 29. Recuerdo que comencé obviamente en un programa juvenil para niños prácticamente, sin experiencia total, nada que ver a la mujer que gracias a Dios me he podido convertir ahora, pero pues de eso se trata, ¿no? De empezar poco a poco, las experiencias creo que es lo que te va enriqueciendo y esperando también para todo lo que se viene. Así es. Bueno, yo al contrario de Lari, sí comencé como en los medios, aprendiendo radio, poco de televisión, pero no como presentadora como tal. Llevo seis meses como tal en el programa, que es Pedaleando con Rimo, del Grupo Megavisión. Es un programa de música, turismo, conocer todo el país, llevar la buena música para todo público en general. Entonces, yo voy aprendiendo, voy aprendiendo aparte de esta experiencia de mis compañeras, como bien se los he dicho, pues, afuera de cámara. Entonces, es bastante bonito, la verdad, Sara. Me estabas compartiendo que a ti te encanta más todo lo que es la parte de producción. Ah, no, a mí me fascina poder manejar una cámara, editar videos, ayudarles a las chicas en todo. A mí esa parte es la que más me fascina. Bueno, bienvenida, chicas, Larissa y Luciana. De verdad, un placer tenerlas ambas aquí en Panamá y, por supuesto, a todo el equipo. Me gustaría saber algo. Están realizando una gira en diferentes países. ¿Cómo ustedes ven el tema de la comunicación social, el periodismo, el medio televisivo? ¿Cómo están avanzando o la comparación entre un país y otro de los que ustedes han visitado? Bueno, en mi caso, como lo mencionaba al inicio, yo estoy sorprendida. Yo no había tenido la oportunidad de estar en una televisora extranjera ninguna vez. Nada más había podido estar en El Salvador y definitivamente, sí, así como hay cosas que pueden ser muy parecidas, hay cosas que cambian y yo me quedo con las cosas para bien. Yo creo que así como nosotros podemos tener en El Salvador muchas virtudes, también tenemos muchas cosas en las que tenemos que mejorar y de repente poder conocer y experimentar en otras televisoras ha sido totalmente enriquecedor para lo mismo que les digo, llevar ese contenido hasta allá de decir ¡Ey! Esto lo podemos hacer mejor, esto no lo estábamos haciendo tan bien y lo podemos mejorar. Así es, chicas. Y para cerrar, porque sé que tienen una agenda extensa también el día de hoy, porque lo conozco, que tratan de sacarle el mayor de los provechos a cada minuto para que nos hablen un poquito qué van a estar haciendo el día de hoy. Me imagino que van a conocer un poco más también de Panamá. Bueno, después de aquí tenemos que desayunar. Yo creo que la comida es una de las partes más importantes para todos seres humanos, a todos nosotras. Y luego ya conocemos un poquito más de Panamá. Vamos a seguir sacando contenido para que todas las personas también, como te mencioné antes, puedan conocer de nuestra mano, de la mano también de ustedes, de las redes sociales, que como sabemos las redes sociales han tomado un auge increíble. El día de hoy estamos en una era digital impresionante y va evolucionando cada día. Y por ahí un saludo para su productora, que fue muy linda, se acercó ahí y me dice, ¿cómo que solo van a estar un par de horas? Hay que sacarlas. Es muy pretty, me dijo, muy pretty. Yo le dije, sí, de verdad que sí. Desde que llegamos al aeropuerto, la persona de migración, era una mujer también, nos dijo, tienen que ir acá. Y si no van, no. Y se sacan fotos porque está iluminada. Porque eso lo han renovado. Igual su productora, toda la gente nos ha recibido muy bien y la verdad que sí. Obviamente por la cantidad tan corta que vamos a estar acá, vamos a volver, estamos cerquitas, tenemos que volver. Y estoy segura que sí, de verdad que sí. Y se promete un hermoso 2023 con esta alianza entre Megavision, Nex Panamá y por supuesto Multimedios. De verdad que agradecerles el tenerlas aquí. De verdad que es un honor para nosotras. Y yo estoy segura que no será la última ocasión, sino la primera de muchas. Así es, también gracias a todos ustedes. Así es. Gracias.